Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con el experto de Samsung, que se va a presentar y nos cuenta un poco qué es lo que hace en la compañía. Hola, mi nombre es Juan David Suárez, gerente de mercadeo corporativo para Samsung Electronics Colombia y hoy vamos a hablar de la línea de negocio Connected Living de Samsung. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esa línea, Juan David. Bueno, Connected Living es una unidad de negocio con la que nosotros buscamos evolucionar de tres diferentes líneas de negocio a una sola para ofrecer un valor integral a las personas en términos de tecnología y evolución tecnológica para satisfacer diferentes necesidades en el hogar o fuera de él. Esto hace que nuestras tres divisiones, tanto celulares, línea blanca y audio y video, que es toda la parte de televisión, se integren en una sola unidad de negocio para que las personas puedan interconectarlas entre sí y descubrir cosas novedosas y pues mucho más beneficiosas en términos de ahorro de tiempo, de energía, de dinero y demás, que hacen que la evolución de todo el tema de Internet de las cosas se integre a nuestros productos. Juan David, ¿y cómo esa línea de productos ayuda a facilitar las labores del hogar? La interconectividad, que es la característica principal que se da entre las tres divisiones que mencionábamos actualmente, permite que las personas puedan ahorrar tiempo, controlar dispositivos por fuera del hogar y utilizar tareas, ahorrar energía, ahorrar incluso dinero por la administración de productos que se pueden hacer desde Family Hub, por ejemplo. Esto hace que las diferentes labores rutinarias que se presentan en los hogares puedan evolucionar hacia unos formatos mucho más dinámicos, con lo cual generamos valor a nuestros consumidores y pues que tengan todo su hogar interconectado. Esto nosotros lo llamamos en esta primera etapa Multi-Device Experience o experiencia de dispositivos múltiples, con lo cual a través de un solo hub, que es SmartPhings, las personas pueden controlar todos sus dispositivos sin mayores complicaciones. Bueno, ¿y qué se necesita para eso? Porque me imagino que la conectividad requiere un Internet muy rápido y demás. Así es, pues la idea es que esto se pueda vincular a la red de Wi-Fi del hogar que nosotros podemos tener en nuestras casas, uno. Y en esta primera etapa estamos trabajando muy fuerte con la aplicación de SmartPhings, que es la, llamémoslo el hub global para poder manejar todos los dispositivos con este tema de interconectividad entre dispositivos exclusivamente de Samsung. Esa es la primera etapa. Más adelante ya tendremos otras novedades, otras innovaciones que nos van a permitir integrar más dispositivos, otro tipo de tecnologías para que ya tengamos un verdadero hogar inteligente. Pero vamos en la primera etapa, que nos ha resultado muy exitosa en el país. Ya tenemos tiendas presenciales donde las personas pueden apreciar esta interconectividad entre productos y cada vez nuestra línea de productos de Connected Living pues viene creciendo de una forma interesante en el mercado local. Juan David, ¿cómo identifico en qué tiendas encuentro estos productos? Bueno, actualmente nosotros tenemos siete tiendas a nivel nacional que están ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla en clientes específicos. Esa información la pueden encontrar en la sección de connectedlivingdesamsung.com.co Pero estamos en un proceso de crecimiento y de consolidación. El próximo año vendremos con siete tiendas nuevas para que las personas puedan de primera mano revisar y puedan probar los diferentes dispositivos, las diferentes interacciones entre cada uno de ellos y cómo le genera valor agregado a sus rutinas diarias. ¿Cuáles de esos productos ya están en Colombia y cuáles van a venir? Porque me imagino que en 2020 ustedes van a tener un montón de sorpresas. Así es. Actualmente los productos que hacen parte de la línea de interconectividad o de esta connectedliving de Samsung desde la parte de audio y video están integrados toda la línea de QLED y de televisores UHD 4K. Lo mismo que las barras de sonido Harman Kardon que son las de mayor premiumness en el mercado. Es por la parte de audio y video. Los celulares en general, todas las líneas celulares tienen integrado a SmartThings. Y por la parte de línea blanca, Family Hub que es el producto estrella en términos de interconectividad. Y unas líneas de lavadoras también hacen parte del ecosistema. Esto para lo que tenemos en esta primera etapa. Dado que estos productos son muy inteligentes, a la gente le empieza a dar algo de miedo no saber cómo usarlo. ¿Es posible que algunos de los canales de la marca los orienten y les den soporte? Por supuesto, de hecho, nuestro ecosistema de servicio que es bastante robusto, ganador del más reciente premio portafolio 2019, reconocido de soluciones presenciales en nuestros centros de servicio o remotas a través de soportes remotos, video chats, chats, incluso lengua de señas para comunidades de personas sordas. Entonces, esto hace que a través de todos estos canales, nuestra línea de connectedliving, se pueda hacer explicada de la mejor forma que las personas entiendan las diferentes interacciones entre productos. También tenemos contenido en nuestra página web para que las personas conozcan de primera mano estas características y qué mejor que ir a las mismas tiendas para hacerlo. Ahí incluso vamos a tener el próximo año experiencias de realidad aumentada para que las personas, al inicio de la experiencia, entiendan todo lo que se puede hacer y ya lo verifiquen en la realidad para que tengan la mejor experiencia integral de servicios Amazon. Perfecto. Muchas gracias, Juan David. Gracias.